Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Este día bien madrugadores estamos. Miren, voy a hacer una rica salsa porque aquí se van a comer unos ricos huevitos en el desayuno y para eso se requiere de una deliciosa salsa tatemada y de molcajete. Miren, le voy a poner chile de árbol, ajos, tomate, un trocito de cebolla y esto es lo que a mí me encanta de esta salsa, esta salsa molcajete porque le pongo un toque de chipotle y un poquito de vinagre. Pues lo primero que voy a hacer será pasar por aceite, nada más pasarlos y luego dejar que se doren un poquito los ingredientes secos que son el ajo y el chile, el chile de árbol y después haré lo mismo con el tomate y la cebolla. Pues les cuento que va a empezar la fiesta de olores, ¿eh? porque estos chilitos y el ajo así cuando los pasas por aceite caliente tienen un aroma delicioso, esta fragancia, mmm, se antoja. Se antoja unos taquitos y más ahorita en la mañana unos huevos guisaditos y acompañados de esta salsa, mmm, muy ricos. Pues miren, ya empezó el olor, huele delicioso y la combinación del ajo y el chile dorándose, huele delicioso. Los chiles los voy a sacar luego, porque si los dejo más tiempo se amargan. El ajo sí lo voy a dejar ahí un poquito más. Los chiles los voy a retirar, solamente hice una pasadita y después los voy a hervir. Ya cuando se haya tatemado, mmm, perdón, ya empezó a hacer efecto. Sí, luego de volada empieza a hacer efecto, porque sí, sí es fuerte este chilito. Bastante, bastante fuerte. Es que me busco otra cosa con que sacarlo. Bien, ya los he retirado, estos los voy a reservar y voy a dejar los ajos aquí, los voy a continuar ahí asando. Y ahora voy a poner los tomates así enteros, ya nomás les voy a ir dando vuelta. Y la cebolla. Los voy a dejar un ratito. Bien, ya es momento de retirar los ajos, porque ya se están poniendo negritos. Y vamos a quitarlos. Ok, y ahora sí, vamos a dejar todavía la cebolla un ratito más. Aquí me ando ahogando, eh, con estos chilitos, son tremendos. Pero vamos a dejar que el tomate todavía se dore un poquito más para ponerle el agua. Bien, ahora lo que haré es regresar los chiles y los ajos acá y voy ahora sí a poner agua. Muy poquito, media tacita nada más. Y voy a tapar para que con el vapor se terminen aquí de suavizar. Ahí está. Pues bien, ya se consumió el líquido y como lo que quiero es solamente que sean el tomate, el ajo, el chile y la cebolla sin líquido. Miren, ya solamente queda un pequeño juguito y un poquito de jugo. Ahora sí las voy a enfriar para llevarlas al molcajete. Y es aquí donde voy a agregar los chilitos. Todavía el vinagre no, sino hasta cuando ya las vaya a llevar al molcajete. Solamente aquí voy a agregar los chilitos para que vaya tomando el sabor. Los chilitos chipotle. Es medio chile nada más. Y voy a retirarla del fuego y la voy a poner acá que se reserva y se enfríe ahí de poco a poquito. Bien, ahora lo que voy a hacer es moler primero los chiles y el ajo porque es lo más durito. Y por último voy a moler el tomate. Después lo voy a ir integrando. Y aquí llevo un poquito de trabajo. Ahorita que ya lo tenga molidito se los muestro. Es algo que lleva un poquito de tiempo aquí. Lo siguiente que le voy a poner es un poquito de cilantro. Esto le va a dar aroma y sabor. Ok, miren qué delicia. Y si pudieran oler, huele riquísimo. Le voy a poner ahora un poquito de sal. No mucho, creo que le puse mucho. Déjenle quito, le voy a quitar. Un poquito, ajá. Vamos a desechar esta poquita de sal. Pues ya tengo aquí bien molido todo el chile, el ajo, la cebolla, el cilantro en bola. Y ahora lo que voy a poner es el tomate. Y acuérdense que le voy a poner un poquito de vinagre. Muy poquito. Bien, ahora vamos a moler los tomates. Estos son más blanditos. Ya tenemos molido todo lo que es duro. Ya esto es más fácil porque estos son mucho más blanditos. Ya es mucho más fácil remolerlos. Muy bien, pues ya quedó la salsita, miren. Ahí está. Y el olor es riquísimo. Ahora voy a quitar esta manita. Y vamos a poner el vinagre. Y este lo voy a mezclar con una cucharita. El vinagre le da un sabor muy rico también. Es un saborcito especial. Y pues también le ayuda a conservarla. Para que no se nos eche a perder. Aunque como es poquita, no va a alcanzar a echarse a perder, créanme. Pues bien, la he dejado aquí mismo, miren, en el molcajete. Aquí para que con unas tostaditas se lo puedan comer. Aunque con unos ricos huevitos para el desayuno. Sale mucho que mejor. Pero esta te la puedes comer como sea. Solo que como es de chilito de árbol, es picosa, eh. Hay que tener cuidado con ella. Si queremos que no salga tan picosa, reducimos los chiles y aumentamos el tomate. Es lo único que podemos hacer para que esta salsa no salga tan picante. Pues espero y les sirva este tip de esta rica salsa en molcajete. Si se fijan, miren, es más espesa. No está tan molida como en la licuadora. Así está enterita. Es muy rica esta salsa. Y pues como está tatemada, el vinagre, el chipotle, le da un sabor muy, muy, muy rico. Así que les aconsejo que la hagan para los desayunos, para las quesadillas, los huevos. Así, para una botanita. Bueno, pues que la hagan, que la disfruten. No se enchilen mucho y que tengan un excelente día.